Paz y Alegría en Jesús y María Liturgia de la Palabra de la Eucaristía Dominical Desde la Ciudadela Jesús y María Preside el Padre Teófilo Rodríguez Oremos, te pedimos Señor que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Padre amado que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos La primera lectura presenta la sabiduría como un don de Dios Es fuente de todo bien y capacita para distinguir entre los verdaderos y los falsos valores Escuchemos Del libro de la sabiduría Supliqué y se me concedió la prudencia Invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría La prefería a los cetros y a los tronos Y en comparación con ella Tuve en nada la riqueza No se puede comparar con la piedra más preciosa Porque todo el oro junto a ella Es un poco de arena Y la plata es como lodo en su presencia La tuve en más que la salud y la belleza La prefería la luz Porque su resplandor nunca se apaga Todos los bienes me vinieron con ella Sus manos me trajeron riquezas incontables Palabra de Dios Te alabamos, Señor Palabra de Dios Profeció Saciamos, Señor, de tu misericordia, de tu misericordia. Saciamos, Señor, de tu misericordia, de tu misericordia. Enseñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Saciamos, Señor, de tu misericordia, de tu misericordia. Saciamos, Señor, de tu misericordia. Llénanos de tu amor por la mañana, y júbilo será la vida toda. Alégranos ahora por los días y los años de males y congojas. Saciamos, Señor, de tu misericordia, de tu misericordia. Al Señor que tus siervos y sus hijos da mirar tus obras y tu gloria. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Saciamos, Señor, de tu misericordia. De tu misericordia. El autor de la carta a los hebreos destaca que la palabra de Dios llega al fondo del corazón humano y crea allí una crisis, revela la verdad del corazón y empuja a una opción. Prestemos atención. De la carta a los hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un hombre rico acude a Jesús buscando la sabiduría. Jesús lo desafía a desarcirse de los falsos valores, a arriesgarse a buscar algo más alto, al desprendimiento y el don de sí a favor del prójimo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Muchos son los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor resucitó, cantemos con alegría, damos gracias al Señor, aleluya. El Señor resucitó, cantemos con alegría, damos gracias al Señor, aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, lectura del santo evangelio según San Marcos, gloria a ti Señor. En aquel tiempo cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó, maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios, ya sabes los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraude, honrarás a tu padre. Y a tu madre. Entonces, él le contestó, maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo, solo una cosa te falta, ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y siguen. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos, ¿Qué difícil le va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios? Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras. Pero Jesús insistió, hijitos, que difícil es para los que confían en la riqueza, entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí. Entonces, ¿Quién puede salvarse? Jesús mirando fijamente le dijo, es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió, yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mí y por el evangelio, llegará de recibir en esta vida, el ciento por uno, en casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierra, junto con persecuciones, y en el otro mundo, la vida eterna. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Evangelio, se perdone. No quiero fallar, me enseño, que no quiero herir, más tu corazón. Si tan solo te amara, un poco más, todo cambiaría. Si mi alma siempre amara, de tu amor, y mi ser te irrealara, más a ti, Señor. Si mi corazón viviera, en tu voluntad, ya no temería. Envíame tu Espíritu, envíame tu Espíritu. Pone en mi ser un nuevo corazón Que se parezca tuyo Envíame tu sol Tu Espíritu envíame Tu santo Espíritu Pone en mi ser un nuevo corazón Que se parezca el tú Ven mi Dios Espíritu Santo A través de la poderosa intercesión Del corazón doloroso e inmaculado de María Tu amadísima esposa Repita Ven mi Dios Espíritu Santo A través de la poderosa intercesión Del corazón doloroso e inmaculado de María Tu amadísima esposa Una vez más Ven mi Dios Espíritu Santo A través de la poderosa intercesión Del corazón doloroso e inmaculado de María Tu amadísima esposa Que tu palabra Señor Como espada de doble filo Penetre en nuestro corazón Nuestra entraña Y nos des la gracia de una verdadera transformación interior Para que tú Para que tú, el gran tesoro Seas lo más importante en nuestra vida Por eso necesitamos de tu Espíritu Ven, ven, llena Llena este lugar A cada persona Con tu presencia Señor Recibe esta ofrenda de gratitud Que terámos por Ven, bendito Envíame tu Santo Espíritu Envíame tu Santo Espíritu Envíame tu Santo Espíritu Envíame tu Santo Espíritu Pon en mi ser un nuevo corazón Envíame tu Santo Espíritu Envíame tu Santo Espíritu Envíame tu Santo Espíritu Pon en mi ser un nuevo corazón Que se parezca al tuyo Sellamos con la sangre del Cordero En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Paz y alegría En Jesús y María Una pregunta ¿Es malo ser rico? No La riqueza es mala De ninguna manera ¿Qué es lo malo de la riqueza? El amor al dinero El amor a los bienes materiales Olvidando Que no nos vamos a llevar nada después que muramos Y ese es el sentido de la palabra en el día de hoy Pero quiero empezar Con la lectura de los hebreos Capítulo 4 Cuando nos dice Versículo 12 y siguiente La palabra de Dios Lo que están ustedes escuchando hoy Es viva Cuando es la palabra viva Estamos hablando De que Dios es palabra O la palabra La palabra Dios se hizo Meter en la historia En la persona de Cristo Por lo cual es importante Escuchar a Cristo Escuchar su palabra Porque solo él tiene palabra de vida eterna Cuando tú abres tu corazón a esa palabra Porque tú puedes cerrarlo Hoy vemos un ejemplo De cómo se cierra Un rico A esa palabra ¿No? Y dice Penetra Hasta Perdón Penetra Hasta lo más Íntimo del alma Hay momentos en que Cuando tú escuchas Una palabra de Dios Dices Eso es conmigo Aunque debiera ser siempre Dios me está hablando Que cuando ustedes vienen A la liturgia De la palabra Como están ahora No estén pensando Ay, qué lástima Que no vino fulano Esa palabra No La palabra siempre Tiene que golpearte a ti ¿Qué me está diciendo Dios? A mí hoy No a fulano A fulana Porque tiene que ser Una apropiación personal Me apropio de esa palabra Dios habla Y habla hoy Y dice además Que penetra Trata las médulas Los huesos Y descubre Los pensamientos E intenciones Del corazón O sea que Dios Conoce nuestro corazón Porque nos creó Entonces lo sabe todo Y esa palabra Por eso es importante Que cada día Nos alimentemos de ella Tener la costumbre De no empezar el día Sin escuchar Qué Dios me está diciendo Hoy Gracias a Dios Existen muchos medios De difusión En las redes Donde aparecen Muchos ministros Hablando Haciendo una meditación De la palabra Para cada día También ustedes Tienen la facilidad De tener el pan De la palabra Diario O sea que no hay excusa Entonces Acostúmbrense A tener la oportunidad De que cada día Mediten En qué me está diciendo Dios A mí Hoy Qué efecto Tiene la palabra En mi vida Todavía hay Muchos católicos Que no se han acostumbrado A eso Es importante Que le den lugar A la palabra Porque esa palabra Es viva y eficaz Ahora bien Cuando tú tienes Esa palabra En tu corazón Entonces pueden entender La primera lectura Cuando tú tienes El conocimiento De la palabra Y la apertura A la palabra Ya tú sabes Qué debes pedirle a Dios A Dios se le pide Virtudes Bueno la más grande Siempre ustedes saben Que es la virtud De amar Porque seremos Dados en el amor Pero dice el libro La sabiduría Supliqué Y se me concedió La prudencia Invoqué Y vino sobre mí El espíritu De sabiduría La preferí A los cetros Y a los tronos Y en comparación Con ella Tuve En nada La riqueza Vamos a ver Esas dos virtudes De las que nos habla El libro La sabiduría La primera Dice la prudencia Hoy vivimos Una sociedad Muy imprudente De gente Que es imprudente Hasta el exceso No todas las cosas Se pueden expresar Se pueden decir No porque Sino porque Tenemos que tener Cuidado Cuidado Porque vivimos En una sociedad Infectada De gente Que no sabe Ser con medida Que no sabe Decir no A cosas que Más que Darle virtud Hace que la persona Caiga en esta Situación Que llamamos Imprudencia Contrario a la prudencia Por eso se dan Tantos Males En nuestra sociedad Porque no sabemos Todo lo queremos Divulgar Todo lo queremos Expresar Y a veces Sin tener Conocimiento real Que lo que estoy diciendo Porque lo escuché De otro Y lo voy transmitiendo Sin medir Las consecuencias Que esto puede tener Esa es la sociedad Que nos toca vivir Y más ahora Con el tema De la tecnología Cuántas falsas noticias Nos salen Diario Y usted está Comunicando también Eso sin saber Que lo que se está Diciendo ahí Es veraz Eso se llama Imprudencia Verifique Y aun cuando Sea verdad Si eso No va a contribuir A un bien Cállese No esté comunicando Lo que usted No tiene Conocimiento Y cuáles son En verdad La raíz De lo que se Publica O lo que se Comenta Si pecamos De imprudencia Ustedes se confiesan Imprudente Pues le dejo Un pecado ahí Que hay que revisar Si lo practico Imprudencia Todos queremos Llevarlo Al Al público No No La otra virtud Dice que Es la sabiduría Cuando hablamos De sabiduría No estamos hablando De un intelectualismo Una persona Razonable Que todos Podemos razonar Estamos hablando De una virtud Que sabe Lo que realmente Es el mayor tesoro Conocer las cosas De Dios Y por eso El texto Nos dice Preferí esto A cualquier Clase de riqueza O de tesoro El tesoro De la sabiduría Porque El sabio Sabe lo que Corresponde Y da gloria A Dios Por eso El principio Dice de la sabiduría El principio Es el santo Temor De Dios Que temor No significa Miedo No confundan Temor Con miedo Temor Es una actitud Reverencial Que sabe Lo que conviene Y también sabe Lo que no conviene En razón De la palabra De Dios Por eso Es el principio De todo Saber Es Reconocer Lo que a Dios Le agrada Y hacerlo Reconocer Lo que a Dios No le agrada Y no hacerlo Ese es el sabio Me hago entender No digan amén Si le hago entender O digan no amén Porque no entendieron ¿Cuál es el principio De la sabiduría? Que es volver Al primer mandamiento Poner a Dios En el primer lugar Miren ah Poner a Dios En el primer lugar Amarás a Dios Sobre todas las cosas Poner a Dios En el primer lugar Esto es lo importante El santo temor De Yahvé De Dios Es el principio Entonces tomar en cuenta Esto Tenemos necesidad De poner a Dios En el primer lugar Y es lo que hoy La palabra En el evangelio Va a desarrollar Dice la escritura El evangelio De San Marco En aquel tiempo Cuando salía Jesús Al camino Se le acercó Se le acercó Corriendo un hombre Y se arrodilló Ante él Y le preguntó Maestro bueno Miren que reconoce Que Jesús es bueno Pero eso no lo hace Más virtuoso Ni más temeroso ¿Qué debo hacer Para alcanzar La vida eterna? ¿Cuántas personas Nos han planteado esto? ¿Qué debo hacer Para estar un día Con Dios? Pues la Biblia Nos enseña Lean la Biblia La Biblia Nos enseña En primer lugar Obedecer los mandamientos De Dios Haz los mandamientos Cumple los mandamientos De Dios Ponga a Dios En primer lugar No tomes el nombre De Dios en vano O sea No hagas las cosas Sin que tenga Un sentido de gratitud A Dios Santifica la fiesta Ustedes en este día Cuando vienen a misa Están cumpliendo Ese mandamiento No vengo a la misa Por obligación Lo he dicho Ciento de veces Vengo a la misa Por necesidad De honrar a Dios Y aquí nadie me dice Ay que pereza A la misa No me nace Del corazón Darle a Dios Gratitud Bendición Alabanza Entiéndanlo A la misa No se viene Por obligación Se viene Porque necesito Agradar a Dios Y darle Y darle gracia Por la vida Eso debe Entenderlo todo Y las iglesias Deberían estar Todas llenas Si la gente Entendiera esto Que el merece Lo mejor Una alabanza Una gratitud Una bendición Y sigue el texto Entonces diciendo Lo siguiente ¿Qué debo hacer Pues para ir O entrar En la vida eterna? Jesús le pregunta ¿Por qué tú me llamas bueno? También el Señor Te puede hacer La pregunta a ti Porque cuando estamos Interactuando Con la palabra ¿Por qué yo reconozco Que Dios es bueno? Que Jesús es bueno Quizás había algo Que él no conocía Y lo que no conocía Es que Dios No solamente es bueno Es misericordioso Que quiere que Todas las personas Tengan la oportunidad De ser misericordiado Cuando tú has sido Misericordiado por Dios Entonces tú te conviertes En una persona Misericordiosa Es decir Así como Dios Te da Tú también Tienes que dar Tú también Tienes que desprenderte Como Dios Se desprendió Del cielo Bajó a nosotros Para darnos Su riqueza Y al conocerlo A él Por esa palabra Que penetra Mi ser Yo me comporto Con los mismos Sentimientos de Dios O debería comportarme Con los mismos Sentimientos de Dios Entonces Jesús Le pone un examen Sencillo Dice la palabra Pues ya tú sabes Los mandamientos Si tú cumples Los mandamientos Tú vas a entender Que Dios espera Que Dios quiere Y después Tú me sigues Y le hace el examen Sencillamente Bueno No mates No cometas adulterio No seas infiel No robes No tomes los bienes Ajenos Todo eso Le está diciendo Jesús No mates No mates Yo no tengo Derechos En la vida De nadie Por más grande Que sea mi enemigo Yo no tengo razón Porque no se muere Mátalo Señor Dale un cáncer Para que se vaya De esta vida No desear la muerte A nadie Lo que yo no quiero Para mí Tampoco lo quiero Para el otro Ese es amor Eso es misericordia Y le sigue diciendo Jesús No Bueno No levante Falso testimonio Cuidadito Que esto también Es un pecado Graso en nuestro tiempo Falsos testimonios Las calumnias Que se suelen levantar Contra el otro Contra el prójimo Va contra los derechos De Dios O sea los mandamientos No levante Falso testimonio No cometas Fraude Ay Dios mío La corrupción Que está A la orden del día En todos los aspectos No solamente En el ámbito político También en el ámbito Financiero Comercial Parece que lo propio Es ser corrupto Dice Que bien hizo el trabajo Que bien supo robar Si No importa Que robe Después que haga Justificamos el pecado Robó Pero hizo tal cosa Puede ser Eso va contra La palabra de Dios Tenemos que ser Fiel a la palabra Y eso se llama Corrupción Estamos en una sociedad Enferma De corrupción No solamente En los altos niveles También En los altos En los bajos niveles Cuando tú por ejemplo Sabes que De pronto te dieron Más de La cuenta Que tú tenías O que tú incluso Sabes que te dieron En el vuelto Por decirlo de una manera Algo que pasa Lo que realmente Que le correspondía Y tú sabiéndolo Te lo guardas A él no le hace falta Eso es corrupción También A veces hablamos De la corrupción En gran medida En gran tamaño Pero no es la corrupción De los días Del día a día Esas también Son datos de corrupción Y recuerden Que las cosas Empiezan siempre Pequeñas El que de pequeño Va viendo cosas Que lo llevan A la corrupción Viéndolo En papá y mamá No tengan duda Que va a crecer También así Porque eso Es lo que aprendió Que eso es normal Que eso Eso es ser Vivo Por decirlo De esta manera Miren No hay nada Que no vamos a confrontar Con Dios El día que Muramos Todo Todo Ahora bien Por eso decía Que el Señor Lo que quiere Que seamos misericordiados Aceptando Que me equivoqué Que pido perdón Que quiero enmendar Mi vida Mi vida Porque Dios Viene para todo Y luego Dice Después que tú Hagas eso Que tú Cumpla los mandamientos Entonces ven y siguen ¿Cómo termina la historia? ¿Cómo termina? ¿Cómo se fue? Yo pensé Yo pensé que esto Era más fácil Me voy ¿Cuánta gente Se ha ido de la iglesia Cuando he escuchado Algo que va Contra sus principios Sus principios No los principios De Dios Dice Ah no Esto no Yo no vengo más No Eso es muy duro Eso es muy difícil Entonces Jesús Viendo esto Porque dice el texto Que el hombre Tenía mucho dinero Hemos dicho Que el dinero No es malo No es malo Tener propiedades No es malo Tener bienes Materiales Malo es lo que Está en el corazón Lo que está En tu interior Dice Jesús Mirando a su alrededor Dijo Entonces a los discípulos Que difícil Le va a ser A un rico Entrar en el reino De Dios Los discípulos Cómo se quedaron Cómo se quedaron Los discípulos Dice Se quedaron Sorprendidos Esto hay que Explicarlo Ustedes saben Que los judíos Tienen fama La mayoría Es raro Ver un judío Pobre Porque entre ellos Mimos son solidarios O sea que la gente La mayoría Viven bien Claro Y hay unos Que son multimillonarios Muchos Que son multimillonarios Podemos decir Que la banca mundial La mueven Los judíos Realmente La banca mundial Bueno Entonces Para un judío Tener bienes materiales Es sinónimo De bendición De Dios No de ahora Siempre ha sido así Porque el Señor Los bendice Ahora bien No quiero decir No quiero decir Que todos sean corruptos Pero acuérdense Que también Habían algunos Que Puede haber todavía No solamente Entre los judíos Y también Entre nuestra sociedad Gente que Que es corrupta Como yo digo Y ábaros El ábaro es el que Todo para mí Todo para mí Nada para nadie Nada para nadie O sea No quiero nada Para el otro Y entonces Al ver que Jesús Dice Que es difícil Esto Entonces Ellos quedan Sorprendidos Porque la idea Que tenían En ese tiempo Y todavía la tienen Es que El signo de bendición Es tener cosas Diríamos En gran número Dinero Propiedades Fama En fin Pero hemos Equivocado El concepto Cuando digo Hemos equivocado El concepto Es que El mejor bien No es lo material Es lo espiritual Porque yo No me voy a llevar Nada a la tumba Y si algo pido Que me lleven A la tumba Como los Como los Egipcios Los faraones Egipcios Decían que Todos sus aguares Se fueran con ellos Y después Si usted va A las tumbas De los egipcios La mayoría De las cosas Están ahí todavía Y muchas Se las robaron Si Así que De nada No se pudieron Llevar nada Material No me voy a llevar Nada Ni los zapatos Ni la media Nada Todo Se va a podrir Todo se va a acabar Entonces La verdadera riqueza Es ser generoso Es de lo que Dios me ha dado Yo voy a compartir Yo voy a ser solidario Yo me voy a abrir También Para ganar el cielo Haciendo buenas Obras Cuando nosotros Meditamos En la historia De la iglesia De los santos Hay santos Que fueron ricos Pero renunciaron A su riqueza San Francisco De Asís Su papá Era sumamente rico Él también Tenía Pero él era Infeliz A pesar de que Le gustaba La fiesta Él era infeliz Le faltaba algo Hasta que encontró El tesoro Más hermoso Cristo Cuando él se encuentra Con esa experiencia Personal De Cristo Que es necesaria Que todos la tengamos Él quiso casarse Y para el papá Fue un trauma Porque el papá Tenía como el deseo De todo Heredado Para él Y él renuncia A la herencia De papá Todo Todo Y lo que tenía Todo lo repartió Entre los pobres Porque Dios Tenía una misión Con él Y se casa Con dama pobreza Como Él mismo le llamaba Dama pobreza Pero miren Lo que es hoy Esa Orden religiosa Los franciscanos Un hombre Que se inspiró Porque le creyó A Dios Y perdura Su memoria Hasta la eternidad Pero no es el único San Ignacio de Loyola Que era de una familia Aristocrática Española Tenía todo Lo que humanamente Uno puede Pero también Era infeliz Y después Que tuvo Un problema En una batalla Quedó cojo Por una bala Y entonces Fue el momento Cuando él tuvo Necesidad De leer algo Que pudiera llenar Su tiempo De convalescencia Y le traen El libro De la historia De los santos Y se plantea esto Por eso Hay importantes Los ejemplos De los santos Porque nos inspiran Y cuando él lee La vida De otros santos Que se entregaron A Cristo Él dijo Si ellos pudieron Yo puedo Y efectivamente Que tuvo hijos Que tuvo hijos Casi ocho Dios mío Si Dios Si Dios te lo dio Sea casado Sea casado Viudo Viuda Y no nos arrepentimos Yo no O alguna mata Arrepentida Yo tampoco Estoy arrepentido No Y entonces Ahí es donde tú Ves la mano De Dios Porque nosotros También hemos conocido Gente generosa Miren Esta obra En gran parte Susiste Por gente Desprendida No voy a ver Nombre Porque no quiero Que mejore la memoria El Señor Pero aquí ha habido Gente generosa Muy generosa Que han hecho posible Que esto se materialice Porque Uno necesita También los recursos Para que las cosas De Dios Se hagan No podemos Vivir solamente Del aire Pero si Puedo decirle Que vivimos De la providencia Aquí ninguno De los que estamos Y empezando conmigo Recibo un sueldo No vivimos Nosotros vivimos De la providencia Y en los años Que tenemos aquí ¿Cuántos son ya? Treinta y Treinta y tres De vivir aquí Nunca Nunca Nos ha faltado Lo básico Para vivir ¿De dónde viene eso? De Dios De Dios Y ahí todavía Seguimos construyendo Cosas Porque yo siento Que Dios La pide Y ahí vemos Gente que Es buena Porque no Nadie puede obligar A otro A que sea generoso Eso tiene que nacer Eso tiene que estar En el corazón De cada persona Y entonces Dice el texto Que cuando Jesús Le dice a los discípulos Entonces Y entonces ¿Quién se puede salvar? Es que el cielo No se compra Con dinero Los bienes materiales No compran el cielo Lo que compra el cielo Es tu generosidad Eso compra el cielo Es decir El dar como Dios da Como Dios se nos dio Yo también Descubro Que puedo dar En la medida que Dios me da Y Dios respalda Incluso Claro que sí Y cada uno Según su posibilidad Porque tampoco Se trata De que el Señor Te invita Salvo que sea Una vida consagrada Como ya expliqué De estos santos Que dijeron No quiero nada De nada Nada Ese ya es un extremo Una forma Pero si ustedes Tienen responsabilidades Tu primera responsabilidad Es tu familia Tu esposo Tu esposa Tus hijos Y cada uno Allí según su realidad Que le toca vivir Y entonces Dice la palabra Ellos otra vez Se sienten Porque el Señor Le dice Dice que es más fácil Que un camello Entre por el Agujero De una aguja O sea De una aguja Que un rico Entre al cielo No dice que sea imposible Dice Que el Señor Que es más fácil Entonces Cuando tú miras La proporción Que un camello Pase por el ojo De una aguja Pero también Se habla de aguja Porque todavía En Israel Habían unas puertas Muy pequeñas Incluso cuando usted Va a ir a Santa En Belén Cuando usted Entra a la puerta Tiene que agachar La cabeza así Sí porque una puerta Bien angosta Entonces tiene que bajarse O sea Es una especie De aguja Tiene que Bajarte Tiene que Anonadarte Para poder entrar A esa iglesia Aunque eso Tiene otra connotación Histórica Pero no No tengo Tiempo Para explicar Pero aquí Viene lo siguiente Entonces Pedro le dijo Señor Acuérdense que Pedro Le ha casado Nosotros Lo hemos dejado Todo Para seguirte Y entonces ¿A qué nos va a tocar? ¿Qué hay para mí? Jesús ¿Qué hay para nosotros? ¿Qué hay para mí? Lo hemos dejado Todo Y el Señor Le dice Muchachos Jesús Jesús le respondió Yo les aseguro Nadie que haya dejado Su casa Hermanos Hermana Padre Madre Hijos O tierra Por mí Y por el Evangelio O sea La palabra de Dios Por Cristo Y por el Evangelio Dice Recibirá En esta vida Ahí se después Todavía ya En esta vida El ciento Por uno A ver Aquí hay hermanas Todas Todos hemos venido Ambiente pobre Todos Pero cuando tú comparas Lo que Dios nos ha dado Tú dices Señor Yo no tengo más Que agradecer Yo no tengo más Que agradecerte El que me hayas Duplicado Lo que tenía Y pongo un caso La hermana Rosario Aquí que está al lado mío Rosario del Divino Hace poco murió su mamá Ella era la única hermana O sea La única mujer Dos hermanos ¿Cuántas hermanas Tiene ahora Rosario? Muchas hermanas Ahí están Aquí se cumple la palabra Ella era la única mujer Ahora miren cuántas hermanas Tiene Y vienen más todavía Lo dice el Señor Tendrán más Y el que haya dejado Yo Pues Tengo mis familias Mis hermanos Todavía viven Gracias a Dios Mamá todavía está allí Pero Es como la canción Que dice Muchos hijos Tiene el Padre Abraham El Padre Abraham Tiene muchos hijos Yo soy uno Tú también Alabemos Señor Cuando yo he recibido Todos esos saludos De cumpleaños Miren Miren Ustedes no tienen Ida Cuántos hijos Me has dado ¿Cuántos hijos E hijas Incluso Algunos que pueden ser Mis abuelas Pero son hijos Que Dios me ha dado En todas partes Es impresionante Impresionante la cantidad De lugares Países Para saludar Y padres No sé qué Yo agradezco eso Pero es el fruto De lo que tú has sembrado Cuando tú siembras Cosechas Y cuando tú te entregas Al Señor Tú ves los beneficios No solamente para ti Sino para salmas Que han sido bendecidas A través del Señor Usándote a ti De instrumento Esa ha sido mi experiencia Y de verdad Yo le agradezco a Dios Esa generosidad Que me ha permitido Trabajar Y que soy Favorecido No porque lucro De esto Y ustedes lo sabían No lucro del Evangelio No lucro Pero me he visto Bendecido El ciento por uno Por eso creo Lo que Jesús está diciendo Nadie que haya delegado Hermano, hermana Recibirá En esta vida Ya Aquí En esta vida El ciento por uno Y yo lo creo Y digo amén Porque yo lo creo Y lo he vivido Lo veo Veo Que esto es verdad No es mentira Y termina diciendo Jesús Ahora bien Todos estos Hijos Tierra Junto Junto con qué Y también ahí puedo decir Que eso es verdad Amén No crean que esto es No, 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 no Las cosas que me han tocado vivir Los ataques recibidos Entonces por eso digo Eso también es cierto Jesús nunca dijo Que seguirlo al Iba a ser fácil Por eso que hay mucho Miren Ayer estaba hablando Con un sacerdote Que me decía En una provincia No quiero decir Aquí de Panamá Han salido En los próximos Diez años Para más de nueve sacerdotes La mayoría jóvenes Es una crisis Que está dándose Tiene No sé cómo le llaman Una especie de Él me explicaba El padre me decía Esto ayer Es un Un síndrome Que tienen los curas Joven Porque empiezan Con mucho entusiasmo Piensan que van a cambiar El mundo Pero entonces se dan cuenta Que van surgiendo Adversidades Y al final Abandonan el sacerdocio Y eso duele Porque tenemos Una iglesia en crisis Hacen falta pastores Y pareciera que El gran triunfo Del demonio es Quitar la mayor Cantidad de sacerdotes Aquí tenemos limitación Aquí en Colón En esta diócesis Estamos cortos Y si uno más se va Hay sacerdotes Que están llevando Hasta dos o tres parroquias Al mismo tiempo Eso es casi Humanamente imposible Por las limitaciones Porque también Somos limitados Pero son realidades Y pareciera Que todo va a peor Pero como yo No pierdo la esperanza Porque creo en el triunfo De María Yo creo en ese triunfo Y creo En una iglesia Que va a ser También renovada Y que al final Como nuestra señora Lo ha dicho Ella lo dijo Al final Mi inmaculado corazón Triunfará Y al mundo Se le va a conceder Una era nueva De paz De bendición Y de muchas vocaciones Santas Pero hoy Seguir a Cristo No piensen Que es fácil A mí me ha tocado Llorar muchas veces Muchas veces Por los ataques Por las calunnias No ha sido fácil Pero es que también Lo dice la palabra Y no me estoy quejando Al contrario Estoy siendo realista Jesús me dijo Ey esto tiene precio Con persecuciones Pero después Las persecuciones No son eternas Como termina el texto Y en la otra Mira La vida eterna Ya Donde ya no hay dolor Donde ya no hay enfermedad Gracias Señor Por cada lágrima derramada Gracias por cada momento De persecución De calumnia De ataque Gracias Señor Solo te pido Y es lo único que le pido El único regalo El único regalo Que he pedido Y lo sigo pidiendo Quiero ser santo Y estoy decidido a hacerlo Ay que presumido El padre de Dios Pero esa es la verdad No es verdad Yo no tengo otra pretensión Más que ser santo Porque le creo a Dios Y creo que Dios Me llamó para esto Nunca Nunca En estos 43 años Nunca Ha estado En mi mente Me equivoqué De vocación Me voy Para otra cosa Jamás Y como lo dijo Ya termino Con nuestros perdones El aburrimiento El aburrimiento Cuando más viejo Me hago Más enamorado Estoy de Jesús Más enamorado Me tiene loco Por eso ustedes ven Que actúo como un loco Porque estoy locamente Enamorado ¿Qué puedo decir? Cuando uno está Enamorado Eso no se puede evitar O no se nota Ya yo no quiero Otro amor Pues a Él Yo me he entregado Que mi amado Es para mí Yo soy para mi amado Y yo soy para mi amado Dale gracias al amado Entrégalo todo a Él Que todo me entregué De la suerte Gracias Señor Gracias Y de toda la suerte Yo he cambiado Amén Mi amado Mi amado Que mi amado Es para mí Yo soy para mi amado Y yo soy para mi amado La palabra de Dios Es como una flecha Una espada Que toca Y yo caño una flecha Bien barata Toda llena de amor Y entonces el alma Queda cogida por el amor Que mi alma Quedó hecha Una con mi creador Una con su creador Ya yo conmigo Ya yo aquí Ya yo quiero otro amor Ya yo no quiero otro amor Ya yo no quiero otro amor Ya yo no quiero otro amor Yo ya no quiero otro amor Que no se ha une Cristo Vamos para ti Y yo soy para mí, y yo soy para mi amado, yo todo me entreguí, y de tal suerte yo he cambiado. Y yo soy para mí, y yo soy para mi amado, yo todo me entreguí, y de tal suerte yo he cambiado. Y de tal suerte yo he cambiado, que mi amado es para mí, y yo soy para mi amado. Y yo soy para mí, y de tal suerte yo he cambiado. Que mi amado es para mí, y yo soy para mi amado. Que todos sigan pasando un feliz día. Bendiciones.